Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulita contra mi shawty Te damos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quieren un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Peleando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tu palma es la de que en el listero es veloz No sé no pa' lo que te ronca, no No sé no pa' lo que te ronca, no